Este temita nos despedimos, hasta la próxima, esto fue DJ Excess Quiero saber más de ti, Medusa, Medusa, una chica tímida Todos, 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 las manos arriba, brincando, bailando, chelito y cotorreando Las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde están las chicas guapas esta noche? Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois Viste para todos, los inalcanzables del sabor, hoy a presentes con nosotros, DJ Excess El día en su máxima potencia Quiero saber más de ti, Medusa, Medusa, una chica tímida Quesadillas, ya están veniendo quesadillas enfrente Échale sabrosito esta noche Medusa, Medusa, una chica tímida Para que lo baile la tímida Más allá en su máxima potencia Oye qué sabor DJ Excess Desde Chicago, Illinois Mejor enamorar, que no crezca en el amor Toda la banda borracha Y nos vemos lo que está todo Dice, unos se lamentarán y otros llorarán Porque saben que los invencibles del éxito nunca se van a pagar Hoy lo dice Lery, para el Romantic Big Week Julio Ramírez, para el Boni Y a Berito Gasper, Claudio Ahí está para Eduardo Pacheco, Tapia, El Cuero, El Negro Para Elfercho, Gustavo Para Memo, Viste Para Miguel, el Jason Para John, Cristian, Brian, el Jackie Para Vinny, Aris Ahí está para Edith, Vete Para Mariel Juros Invencibles del Sabor Esta noche Ya nos traen el amor Víctima de la canción Para los intocables de Nueva York Ya casi nos vamos Esto fue DJ Excess Marcos, en vivo Marcos, en vivo Marcos, en vivo Eso, 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 eso Rica gombia Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Desde Chicago DJ Excess Y para todos Y para todos Con cinco Juntos dos Ya casi nos vamos México, México, mi país México, mi país Puebla, mi estado San Isidro Wilo Tepeix Mi barrio La maldita mugre 27 Street Y los primos de Pasey Gran familia Mexicana esta noche La mexicana esta noche New Brosby Daywood Mario ya presente Aunque ya venimos Ya llegamos Contigo Twins Estamos Toda la fama En Nueva York Beto Godinez Famoso Charlie Ruiz Para Katerin Sonido Jamba Misterioso Venga para S. Canelo Productions Sinansla Entertainment Para Producciones Teles El Carnal Para Albero Love Alex Cielo Para Beto Beto Godinez Toda la familia de New York Hoy con DJ Excess Tiene sonido magia Nos vamos Hasta ahí nada más Damas y caballeros Esto fue la presencia De DJ Excess Desde Chicago Linoise Los vamos a dejar En las buenas manos De mi compadre Sonido magia Mario Men Y las Altas